Cuando estuvimos juntos Marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te habías ido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora lo ves Y ahora lo ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo cuando te amé Cuando te amé Pensar en una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Si agiganta mi alegría hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Mi corazón soy yo contigo Reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que mi vida y primavera que mi hielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor Y este amor a mí en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Música Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón soy yo contigo Reconozco que al tocarte me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que mi vida y primavera que mi hielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor a mí en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio a tenerte Y verme en esos ojitos verdes Música 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 No te enamores de mi Música No te convengo en nada Música En mi reputación No hay datos de ser el partido que esperaba Música No te equivoques Música No quiero hacerte daño Música Dale gracias a Dios que te lo advierto yo Te estoy ahorrando el llanto Música Y vaya que me cuesta no servirme a manos llenas Pero si no me importara Créeme que otra cosa fuera Música Yo no me suelo tentar el corazón cuando algo quiero Juro que hasta te diría Ser el hombre de tus sueños La mamá ya la tengo de cabrón y mujeriego Pero aquí ocurrió distinto Hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme Poner tus ojitos tristes Mejor saca la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas ilusiones Aquí nada va a cambiar Música Y vaya que me cuesta no servirme a manos llenas Pero si me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me suelo tentar el corazón cuando algo quiero Juro que hasta te diría Ser el hombre de tus sueños La mamá ya la tengo de cabrón y mujeriego Pero aquí ocurrió distinto Hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme Poner tus ojitos tristes Mejor saca la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas ilusiones Aquí nada va a cambiar No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Me está doliendo Me está doliendo Tu desprecio No tener Ni una razón Por ser un tonto Por ser un tonto Siento un nudo Que me ahoga Y las ganas Y las ganas de estar contigo Me traiciona Y ando borracho Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas De mi arte No me gane Pero parece Pero parece Que entre más Hació botella Más de recuerdo Y de día No me cierra Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Pero mi corazón Es terco Y yo le digo Que es demasiado tarde Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas De mirarte No me gane Pero parece Que entre más Hació botella Más de recuerdo Y de día No me cierra Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es terco Y yo le digo Que es demasiado Arde Me gusta la rolita Me gusta la rolita ¿eh? Te voy a decir Me gusta la rolita No me cierra Me gusta la rolita Pero me cierra Que es muy buena No me cierra Y no me cierra Me gusta la lágrima De Kamuyen Me gusta la rolita Me gusta la rolita No me cierra ¿Qué pasa? Amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía no existes, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubieras sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubieras sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte Me suena tan ilógico que ahora digas que no te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Al vez me faltó mucho por darte Te agradezco por el aguante Soy yo el que no supo amarte Cuántas veces no me lo pediste Querías que fuéramos felices Tú solo querías compartirlo todo conmigo Y ya ves Que se vaya bien Sé que lloraré Yo tengo muy claro Que probablemente Yo no te vuelvo a tener Sé que está mejor Decirlos adiós Y yo te prometo Y yo te prometo Ya no molestaría Que me duela el corazón Yo solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo Y no te lo puedo dar Yo no te lo puedo dar Yo no te lo puedo dar Que te vaya bien Sé que lloraré Yo tengo muy claro que probablemente yo no te vuelvo a tener Sé que está mejor decirnos adiós Y yo te prometo ya no molestarte ya que me duela el corazón Yo solo espero que algún día me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar yo Aquí algo cambió, fuiste tú o fui yo ¿Quién dejó que se enfriaran las cosas? De un tiempo acá empecé a notar que ya no eres la misma persona Tus ojos me dicen que te quieres ir Se ve que conmigo ya no eres feliz Por eso el siguiente paso yo lo haré por ti Me voy para que veas cuanto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Y tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Pero aquí andamos, oiga Unión Árvarez Y Sorajeño anda Me voy para que veas cuanto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Y tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas También de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido y yo no comprendía Más con el tiempo logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora no ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie Que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando se amé Y ahora no ves Cuánta verdad Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie Que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Mi corazón sello contigo Reconozco al tocarte Me lembró hasta el apellido Provocándote el orgullo Me pusiera frente a frente Pa' gritarle a todo el mundo Que mi vida y primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor aní en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Me digo el vientre de dónde viene Sagrado privilegio A tenerte Y verme en esos ojitos verdes No te enamores de mí No te convengo en nada En mi reputación No hay datos de ser el partido que esperaba No te equivoques tú No quiero hacerte daño Dale gracias a Dios Que te lo advierto yo Te estoy ahorrando el llanto Y vaya que cuesta no servirme a manos ganas Pero si no me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me suelo tentar el corazón Cuando algo quiero Juro que hasta te diría Ser el hombre de tus sueños La mamá ya la tengo de cabrón y mujeriego Pero aquí ocurrió distinto Hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme Poner tus ojitos tristes Mejor sácame la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas ilusiones Aquí nada va a cambiar Y vaya que cuesta no servirme a manos ganas Pero si me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me suelo tentar el corazón Cuando algo quiero Juro que hasta te diría Ser el hombre de tus sueños La mamá ya la tengo de cabrón y mujeriego Pero aquí ocurrió distinto Hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme Poner tus ojitos tristes Mejor sácame la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas ilusiones Aquí nada va a cambiar No te quiero defraudar Ah, meanwhile Me está doliendo tu desprecio No tener ni una razón de mí Por ser un tonto, hoy te he perdido Y el frío de la soledad ya lo sentí Este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias la pagó con intereses En la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traiciona Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mi arte no me gane Pero parece que entre más vacío botella Más de recuerdo y de día no me cierra Sé que te he dado muchas razones a marcharte Pero mi corazón es terco y yo le digo Es demasiado tarde Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me gane Pero parece que entre más vacío botella Más de recuerdo y de día no me cierra Sé que te he dado muchas razones a marcharte Pero mi corazón es terco y yo le digo Que es demasiado tarde ¡Gracias! 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 No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía no existes Y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Te hubieras sido antes Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Yo fui a mí, fue mío y fue mío y yo Yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Tal vez me faltó mucho por darte, te agradezco por el aguante Soy yo el que no supo amarte Cuántas veces no me lo pediste, querías que fuéramos felices Tú solo querías compartirlo todo conmigo y ya ves Que se vaya bien, sé que lloraré Yo tengo muy claro que probablemente yo no te vuelva a tener Sé que está mejor decirnos adiós Y yo te prometo que no molestaría que me duela el corazón Yo solo espero que algún día me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar Que te vaya bien, sé que lloraré Yo tengo muy claro que probablemente yo no te vuelva a tener Sé que está mejor decirnos adiós Y yo te prometo que no molestaría que me duela el corazón Yo solo espero que algún día me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar Yo Aquí algo cambió Fuiste tú o frío ¿Quién dejó que se enfriaran las cosas? De un tiempo acá empecé a notar Que ya no eres la misma persona Tus ojos me dicen que te quieres ir Se ve que conmigo ya no eres feliz Por eso el siguiente paso yo lo haré por ti Me voy para que veas cuanto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Y tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Pero aquí andamos Pero aquí andamos oiga Unión Árvarez Me voy para que veas cuanto te quiero Aunque mi corazón Aunque mi corazón no esté de acuerdo Me voy para que me quede entre tus brazos Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Y tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas También de sabios es tener paciencia Cuantas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te habías ido Ya te habías ido y yo no comprendía Más con el tiempo Más con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Ya tengo otro amor Has regresado Has regresado porque no sé Y no me interesa 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 No te quiero defraudar, ni ser falsa si lo sé, aquí nada va a cambiar Y vaya que me cuesta no servir mis manos llenas, pero si no me importara, créeme que otra cosa fue Yo no me suelo tentar el corazón cuando algo quiero, porque hasta te diría, seré el hombre de tu sueño La fama ya la tengo de cabrón y mujeriego, pero aquí ha ocurrido distinto, hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme poner tus ojitos vistes, mejor sácame la huella, porque puedes arrepentirme No te quiero defraudar, ni ser falsa si lo sé, aquí nada va a cambiar No te quiero defraudar, ni ser falsa si lo sé, aquí ha ocurrido distinto, hay sentimientos de por medio Me está doliendo tu desprecio, no tener ni una razón de mí Por ser un tonto, hoy te he perdido, y el frío de la soledad ya lo sentí Ver este orgullo no me permite buscarte, las consecuencias la pago con intereses En la garganta siento un nudo que me ahoga, y las ganas de estar contigo me traicionan Y ando borracho tratando de no pensarte, de que las ganas de mi arte no me ganen Pero parece que entre más vacío botella, más de recuerdo y de día no me cierra Sé que te he dado muchas razones a marcharte Pero mi corazón es terco y yo le digo que es demasiado tarde Y ando borracho tratando de no pensarte, de que las ganas de mirarte no me ganen Pero parece que entre más vacío botella, más de recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones a marcharte Pero mi corazón es terco y yo le digo que es demasiado tarde Me gusta la rolita ahí Gracias por ver el video 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 Y así pasaron después los años Ya te había sido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide a tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como Luis Señor Cuando te amé Y ahora lo ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como Luis Señor Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Y ahora lo ves Y ahora lo ves Y ahora lo ves